Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a Olaus of the Old West Y a lo mejor me notáis un poco triste, ¿vale? Y es que he llegado a casa y no está burrito, ¿vale? No me he dado cuenta cuando he venido antes, si estaba o no, cuando hemos muerto Pero es que también faltan ovejas, falta nuestra oveja extraviada, faltan aquí unas cuantas ovejas Faltan todos los cerditos Bueno, pues esto es... Sí que están las vacas Esto es algo... Que la verdad no es normal No es normal, por mucha alfa, mucho que el juego está en desarrollo, que tal A ver, el bifo me mató aquí Mi cuerpo lo marca aquí, ¿vale? Perdemos los animales ya dos veces Yo no me puedo pasar el día yendo a por burro, simplemente por querer tener un burro Pero bueno A ver, ¿dónde tenía yo la ropa? En el armario de arriba, ¿verdad? Sí Pero sobre todo quiero ir a por... A por mi este A por mi cuerpo Por el... Por el dinero Porque como estuvimos comprando El dinero lo llevaba encima Y eso es mucho farmeo de oro para... Para perderlo Entonces necesito un abrigo Que... Así en plan super random 20 de cuero No sé si tengo tanto Tengo 11 Pero con esto A lo mejor con este se puede hacer algo A ver Camisa... Camisa... No Piel sin curtir 20 Tenemos 19 Esto da temperatura Este gorro que tenemos Da vida Vale Pues voy a hacer esto Es lo único que puedo hacer Porque esto es temperatura Más 8 Ah, y no tengo guantes Vale Pues voy a hacerme esto Vale Y cuero A ver si me da para hacer... No, nos vamos a quedar A puertas de... Si no hubiese hecho los guantes Seguramente se hubiese Podido hacerme el abrigo Pero esto te lo pones Que se cambia por esto Me parece estupendo Te pones esto también Que te da más temperatura Y no tengo más piel sin curtir ¿Verdad? Por lo menos aquí no A ver Eso lo puedes guardar A ver si tuviera... Abre En este de aquí Sí Ahí está Sabía yo que tenía Escondida en algún sitio Pero bueno Eh... Ponerme en comentarios ¿Qué creéis que debo hacer? Si debo... Fabricame... 10 Si... Debo... Desinstalar y volver a instalar Que yo creo que es la única forma De... De crear una partida nueva Esto Y ahora necesito Cuerda Y no me acuerdo que era lo otro Eh... Era aquí Mineral de hierro Que está aquí Mineral de hierro Que nos queda aquí Un poquito nada más Vale Temperatura más 20 Creo que son todos iguales 20 20 Sí Pues voy a hacer este Y ya con esta temperatura Voy a intentar ir A por mi cadáver Voy a intentar A ver A ver A ver qué pasa Ahí está Entonces vamos a coger El caballo Ah bueno Este caballo negro que veis aquí Es un Mustang Eh... Lo he cogido Viniendo para acá He visto un caballo Completamente negro Y digo ¡Hala qué bonito! Y resulta que es un Mustang Pero como estaba sin grabar Pues lo habéis perdido ¿Qué haces con la campana? Tira para allá A ver Me lo marca Supuestamente Supuestamente Hacia aquí arriba Pues hacia allá arriba que vamos Así que espero No morirme de frío Cuando lleguemos allí Tengo que volver a casa No me he dado cuenta De el hambre y la sed Y no llevo nada encima Para comer Así que A ver Vale Quédate Aquí Bebe agua Aquí creo que no quedará nada ¿No? Ah pues sí Pues ala come De hecho Coge Solo unos cuantos Y estos No se puede dejar aquí Vale Pues Lo dejamos Por aquí En El de la comida Estos Para dentro Vale A ver Evidentemente Lo de que desaparezca otra vez El burro ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no No entiendo por qué La otra vez fue Al salir de la mina Ya no estaban los animales Ya no estaban los animales De hecho es que han vuelto a desaparecer los animales Pero vamos Esto es Un bugazo Bestial Si consigo recuperar el cadáver Seguiré con la serie Si no No Así que en este capítulo Se decide todo Voy a dejar que descanse un poco el caballo Me he encontrado con Varios bandidos Viniendo para acá Pero no he atacado a ninguno Los he esquivado Ninguno me ha dado susto Como el del último capítulo Es que no me lo esperaba Hay entre dos piedras Creo que era Fue divertido Pero bueno Y lo que me cabrea Es que Yo llevo muchos años jugando al 70's to die El 70's to die sigue estando en alfa Y si te puede crear algún bug Cuando meten algún parche gordo y tal Pero ellos avisan Y ellos dicen Oye lo mejor es que reinicies la partida Que tal Que no se que Pues se reinicia y punto Y vuelves a empezar Y todo está bien Pero Que aquí Están todo el rato metiendo parche pequeño Parche pequeño Parche pequeño Y de repente Por lo que sea Desaparecen todos los animales Varias veces De hecho Pues no es normal Por mucho alfa que sea Necesitas jugabilidad O sea Si tú a mí me dices Que tengo que Reiniciar la partida Cada mes Pues yo reinicio la partida Cada mes Y yo voy probando el juego Según va saliendo Ahora si yo estoy Jugando Y no paran de salirme Este tipo de bugs No voy a disfrutar el juego Que por cierto Voy a coger Ah bueno no Si cumbión tenía comida Digo para el caballo Pero Ya le pusimos Cuando lo cogimos Vale Hay unos bandidos De los cuales Vamos a pasar mucho Mirad los hay Si es que son Son la leche Vale Estamos a 62 grados Centígrados Es en plan Se está derritiendo La muñequita A ver si empezamos Creo que era Al pasar ese río Ya empezaba a bajar La La temperatura Era al pasar este río Creo Sube Ahí está Lo de imperioso Lo entendí Vale Se bugueó encima De una piedra Todo lo que quieras Cuando Purrito Se quedó El primer Purrito Se quedó atascado En la mina Dices tú Bueno Vale Mecánica del juego Que ha fallado Tal no sé qué Pero bueno Se arregló Vale Me vale Cuando desaparecieron Todos los animales Ya dije Uy Esto ya no está normal Y que ahora Vuelva a pasar No La verdad es que no A lo mejor No sé Lo pensé Uy que eso es tomado el ciervo Lo pensaré bien En esta noche Un conejito Y A lo mejor Le doy una Una pausa A la serie Y vuelvo a jugar Cuando se estabilice Un poco el juego La verdad que ahora mismo Tengo demasiados juegos Activos Y nuestro cuerpo Y nuestro cuerpo está Fuera del mapa Me da a mí Por aquí no se puede ir ¿Veis la línea? Pues nuestro cuerpo está Fuera del mapa Así que Un torete Puedo seguir subiendo Pero es que no No me va a dejar Cogerlo Es que ni siquiera Voy a ser capaz Ni de avistarlo No No ¿Qué ruido es ese? Son los pájaros Esos Se han metido En la tierra Eso más que ciervo Parece un reno No es por nada Pero bueno Me parece chicos Que este Es el final De esta serie Y no sé si probablemente Del juego en el canal Por lo menos De momento No Esto Habría que Nos ataca la cabra ¿En serio? Habría que reiniciar La partida Oye aquí estamos Voy a seguir explorando Habría que reiniciar La partida Empezar otra vez Todo de cero Con lo que ha pasado Últimamente La verdad es que No tengo ánimos No sé No sé Sé que hay muchos Que siguen esta serie El único juego parecido Que tengo ahora mismo Es el 70's to die Que no sé Si os gustará Con zombies O O no Ah Ahí está El amigo de los niños Que no se ha metido En este lío Pues yo me voy a desquitar Saca la arma nena Ala Corre Que lo hemos cabreado Chicos Viene un bifu Le pegará a ellos A ver No parece que Que vaya por ellos Pero bueno Yo creo que Voy a buscar una vista Bonita Por ejemplo Esta de aquí Esta es una vista Muy bonita No A ver Presionando la V No No me acuerdo Como era lo de cámara libre Así Lo que pasa es que A la nena No le gusta Mirar a la cámara Ay mira un alce Que bonito Eso no lo he visto todavía Creo Pero bueno Muchachos Este es el fin De Al menos Esta temporada No se si del juego Pero de la temporada Si Ponerme en comentarios Que es lo que pensáis Los bugs que habéis tenido En vuestras partidas Y nada Esperemos que arreglen pronto el juego Porque la verdad es que a mi es Uno de mis favoritos A mi me encanta jugar Ahí yo con mis caballos Y mis animalicos Y mis cosas Ya lo sabéis Así que nada Muchachos Muchas gracias Por haberme acompañado Y tal vez nos veamos En el próximo capítulo De Outlaws Of the Old West Chao 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 Chao